La lista de la FM. La música en televisión, lejos de la radio. Decidme nombres de profesionales de medios de comunicación que sepan de música. Seguro que algunos de vosotros recordaréis a Carlos Tena, más que nada porque se ha conocido su muerte el 13 de abril a los 80 años. Ha dejado en el archivo de Televisión Española programas como Popgrama, Música Maestro, Caja de Ritmos, Popqué y, a ver si me sale de un tirón, Aguamba Buluba Balambambú, todos ellos entre 1977 y 1986. La práctica totalidad de ellos se podrían calificar como programas de autor, ya que la impronta de Carlos Tena se notaba. Su desaparición me ha atraído a la cabeza un tema que de tanto en cuanto voy viendo que el público pide insistentemente. La música en televisión lleva años de capa caída. Y entiéndase por la música, aquellas personas o grupos que se dedican a este aspecto profesional de forma única. En radio se disponen de varios canales o fórmulas que, a pesar de algunos espacios concretos a lo largo del día, se dedican a emitir música de todos los tipos, teniendo sus nichos de mercado y temas concretos según el canal que se escuche. Existe una variedad que abarca todos los aspectos de la música, desde la más antigua hasta la más nueva. Intentad buscar algo parecido en la televisión española. Un consejo, ni os molestéis en hacerlo. Programas de música en la caja tonta los ha habido, la mayoría de las veces de televisión española, que parecía que tenía que ser la abanderada en este tema. Y no solo como relleno con aquello de minutos musicales. Fernando Argenta estuvo con el conciertazo mientras estaba en Radio Nacional con clásicos populares. Esto en lo que concierne a música clásica. Mientras que lo más actual quedaba en manos de los semanales Tocata, Rocopop o Música Sí. Cuando este finalizó en 2004, no tuvo relevo alguno. En las televisiones privadas el tema ha sido peor. Por parte de Antena 3, mediante un acuerdo con la MTV, se sacó de la manga el espacio Ovidio, que duró poco más de un año allá por 1990-1991. Telecinco tuvo la quinta marcha entre 1990 y 1993, y Canal Plus incorporó los 40 principales a su programación en abierto por aquello de la sinergia de grupo, y valga decir que desapareció cuando Canal Plus abandonó su aventura terrestre, pasando a ser un canal de pago 24 horas por satélite. Esto en lo que se refiere a programas concretos. Por lo que respecta a canales temáticos, Soje Cable, propietaria de Canal Plus y Canal Satélite Digital, se sacó de la manga el canal 40TV, que pretendía ser la mano televisiva de la cadena radiofónica. La idea no era mala, ya que ha habido casos europeos del mismo estilo que funcionaban de forma independiente. Pero la aventura duró 19 años, entre 1998 y 2017, teniendo de por medio otra aventura televisiva, 40 Latino, entre 2001 y 2012, que parecía ser la división en la caja tonta de cadena dial, llegando a estar incluso en abierto en la TDT. Y sin salir de la TDT, también han existido proyectos como el de Fly Music, por parte de Vocento, entre 2005 y 2008, Flash TV en Cataluña, entre 2001 y 2005, y también, en el panorama catalán, Ragshengsin TV, entre 2008 y 2020. Todo indica que lo de emitir vídeos musicales durante 24 horas en televisión en España no es un buen negocio. Es más bien un lastre, con el que te ganas una buena fama, pero pocos ingresos, ya que lo de tener la tele puesta para ver música no es muy propicio en algunos aspectos cotidianos, a no ser que se tenga de fondo para escuchar. Pero para eso, ya está la radio. Voces de Mario Azañedo y José Manuel Pontes